Así, ahora te voy a andar. 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 ¡Vámonos! 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 Espérate, 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 espérate. A esa sí le va a partir la madre. No échale, mija, rompela. Espérate, espérate, espérate. Se atoró la chingadera. Ahora sí. Dale, dale, dale. ¡Romala! ¡Eso, eso, eso! ¡Está buena, mija! ¡Está tu pa' esa! ¡No cagas! ¡No me voy a tomar! ¡No, madre! ¡No puede morir, agarramos y saltó la patada! ¡No me voy a tocar! ¡No me voy a tomar!